Hasta ahora se ven bien, se incomoda ahora Overstated, el número 3, quieto y aquí está la salida de esta octava prueba de práctica a la parte de afuera, Shopping con Steven Monserrate a la delantera, despega un cuerpo en el segundo, se va colocando señor Testaferro con Axel Concepción, gran lucha para el tercero, se está colando adentro Night Treasure con Jonathan Ortiz, también está metido en la pelea a la parte de afuera, el ejemplar número 6, Lenny Ron con Brian Torres, se ha despegado con 6 cuerpos a la altura de los 500 metros Shopping con Steven Monserrate, pero ahora viene a descontando señor Testaferro con Axel Concepción y ahí cuando van a entrar a la recta final, Shopping domina por 2 y medio, señor Testaferro afuera en el segundo, en el tercero, a unos 4 cuerpos queda Night Treasure con Jonathan Ortiz, señor Testaferro afuera, viene con fuerza y ya está pasando a la delantera con Axel Concepción y ya tiene la carrera para el segundo lugar, va a llegar Steven Monserrate con Shopping, gana señor Testaferro, segundo el 7, tercero aquí a última hora, Luis Raúl Rivera con Resurrecto.